Desde dentro, la imagen desde dentro del autobús Lo que veían los jugadores era esto Golpes en el autobús de los jugadores Desde dentro del autobús, esto era lo que se vivía Pero fuera, ¿qué pasó? Esto Parecía un partido más, una calle con aficionados tranquilos Cuando de repente, gente subida en las señales La policía a caballo abriendo hueco Llegaba el Madrid 5.000 aficionados 5.000 almas en apenas 300 metros Un infierno blanco Bufandas, banderas, el humo Empezando a invadir la avenida Esta, la visión de los jugadores Entre la humareda, un autobús Aficionados trepando por los árboles Y una pasión incondicional Habían tardado seis minutos En atravesar apenas 250 metros Diego López empatizaba con la afición Y Yarra inmortalizaba un trayecto épico Donde una marea humana Formaba un pasillo hacia la batalla Era un viaje hacia la gloria Hでも artístico physical Hemen una marea humana Hemen una marea humana Hemen otra marea machucionase Hemen una marea humana Hemen una marea humana ¡Vamos! ¡No! Hemen una marea humana ¡Vamos! ¡Vamos! V inequality Viejutera ¡Vamos! V 시�